Capítulo 42 La Masacre de Maritza Mientras tanto en una aldea llamada Maritza al suroeste de los valles de Sion, nadie imagina que un evento mortal está por ocurrir. Maritza era conocida por la producción de trigo en todo Zizler y por ser el hogar de un pueblo pacífico y muy amigable. Sus campos verdes y floridos se mezclan con los extensos cultivos de trigo dorado en sus alrededores. Aproximadamente 20 casas y 5 grandes molinos eran la estructura de su pequeña sociedad. Cada casa estaba fabricada con madera e instalada sobre montículos cuadrados de tierra que se habían llenado de pasto y flores con el paso del tiempo. Algunas estaban pintadas de blanco y la división entre ellas estaba marcada con extensos jardines. Las calles cubiertas con ladrillos grises revelan el perfecto cuidado por parte del ayuntamiento de la villa. Los molinos de más de 20 metros de altura están hechos de piedra gris con hierba que brota entre las uniones de cada roca. Maritza goza de paz, trabajo y prosperidad. Los niños juegan con los perros, los hombres trabajan el campo, los ancianos arreglan los jardines y las mujeres limpian el hogar mientras otras tantas caminan platicando mientras cargan cubetas con leche y vegetales. La población asciende a más de 50 habitantes que en esos momentos disfrutan de un hermoso día soleado. Repentinamente, el cielo comienza a nublarse y una misteriosa niebla cubre la aldea en su totalidad dejándolos confundidos. Un muchacho desconocido con ropas extrañas avanza por una vereda de roca y entra a la aldea caminando lentamente hasta llegar a una fuente colocada en el centro del camino, pero se detiene de manera autómata cuando un niño se acerca a saludar amablemente. Buenas tardes, señor. ¿Quién es él? Se ve muy cansado. El misterioso personaje alza la mirada y sus ojos brillan en color rojo provocando que el niño se asuste y grita aterrorizado al ver su expresión demoníaca. ¡Mamá! Y tras una resonante y diabólica carcajada, el invasor desenfunda su espada para acribillar al niño sin piedad. Las mujeres gritan impactadas y llenas de terror al presenciar semejante acto de cobardía. Los hombres de la aldea llegan corriendo al escuchar los alaridos, pero su sorpresa es mayor al ver que todas ellas estaban siendo asesinadas de manera brutal por el extraño invasor. Todos se lanzan al ataque, pero de poco les sirve. Los aldeanos son eliminados uno por uno entre golpes de espada, gritos y una carcajada diabólica. En segundos, las calles se tiñen de sangre y un silencio sepulcral reina en el lugar. El asesino era aquel niño confundido llamado Masco, un niño ahora poseído por una fuerza oscura. Al mismo tiempo, en Drum, Jerry continúa con su búsqueda del mineral Alid avanzando por el estrecho túnel como lagartija. El espacio se reduce considerablemente y las rocas queman su piel. ¡Ay, pendejo! ¿A dónde vine a parar? exclama adolorido. Era imposible seguir adelante. Se encontraba en un verdadero horno muriendo lentamente a causa del sofocante calor y el magma que lo rodea. Era el momento de poner en práctica sus conocimientos sobre el control mental. Es por eso que recuerda las enseñanzas del maestro Otodai, específicamente aquellas que compartió sobre la magia de los elementos. Todo Sith puede llegar a controlar los elementos. Agua, tierra, viento y fuego, pero al final siempre se especializará en uno solo. Las descargas de energía debilitan poco a poco el cuerpo, pero también depende de la fuerza aplicada. Debes tener cuidado de no exceder tu límite o morirás. El cadete pone en práctica lo aprendido y utiliza el arma principal de un Sith, la imaginación. Su mente se enfoca en el hielo para que lo ayude a resistir las asesinas temperaturas del volcán y su cuerpo mágicamente comienza a emanar vapor gélido logrando que lo caliente de las rocas no lo queme más. ¡Esto es magnífico! ¡Increíble! exclama emocionado. Continúa avanzando hasta que al fin llega una gran cámara subterránea. Para su mala fortuna, otros diez túneles vuelven a poner a prueba su paciencia. ¡Ah, no mamen! exclama desesperado. El lugar se ilumina por cascadas de lava que caen llenando enormes grietas y Jerry sigue utilizando su fuerza vital para estar rodeado de la barrera gélida. En segundos inicia su revisión hasta que finalmente solo quedan dos. ¡Ya mero acabo! ¡Ojalá no me salgan con otra jalada! Se introduce en uno y avanza hasta llegar a un muro de roca. ¡Demonios! ¡Ah! Bueno, solo falta checar uno más. ¡Expresa lleno de cansancio! La honda gélida que lo protege está haciéndolo perder rápidamente sus energías, así que la suspende y queda rodeado de oscuridad. Después retira su máscara y bebe agua tratando de recobrar el aliento. La temperatura desciende considerablemente de una manera extraña y esto le permite respirar con mayor facilidad. Repentinamente, una tenue luz púrpura que brota en una grieta del muro llama su atención. ¿Eh? ¿No puede ser? ¿El Alid? Se acerca y mira a través del hueco. El destello proviene de una pequeña piedra color morado. ¡La encontré! ¡El Alid! exclama Jerry mientras remueve las rocas que bloquean su camino. Era muy extraño. Parecía que había quedado sepultada. Es poco, pero es mío. Con ese trozo pueden dar por hecho que cumplí con mi prueba. Piensa Jerry a luchar desesperadamente por quitar las rocas que le impiden tomarlo. La piedra brilla de forma tentadora y su luz es radiante.